¡Pase y bien! ¡Pase y bien! ¡Pase y bien! Y hoy de modo especial estamos celebrando 75 años de nuestro Colegio Santa Clara. Por eso vamos a acudir a su palabra y los invitamos a todos ustedes a que dispongamos nuestro corazón para poder hablar con nuestro buen Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta. Madre Clara, ¿quién de usted esperanza y caridad? Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así de esta manera la señora Marta recibe ese reconocimiento, pues ella fue quien compuso la letra musical de nuestro himno al Colegio Santa Clara. ¡Suscríbete al canal! 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 Después de ella, nuestras queridas directoras, que a continuación, en adelante vamos a hacerle el merecido reconocimiento. A todas ellas, la historia, sobre todo en tierra josezana, recordará siempre sus nombres, el cariño y la gratitud de todos los estudiantes, exalumnos, profesores, exprofesores. Están con estas queridas profesoras, hermanas, directoras, exdirector, que han llevado adelante esta obra, que tiene 75 años. Tenemos buenos fundamentos. ¿Qué les voy a contar aquí a nuestras exalumnas, a las pioneras, a las primeras estudiantes, profesoras, que saben el gran trabajo que han realizado nuestras hermanas? Quizás si yo me detengo un poquito en la historia, se va a hacer un poco pesadito, pero los frutos los tenemos aquí. Tenemos tres o más generaciones formadas en nuestro colegio y es el mejor certificado y reconocimiento que podemos obtener del trabajo que nuestras valientes hermanas y profesoras y directoras realizaron. El colegio fue creciendo, sabemos que inició, en los corredores abiertos de nuestra iglesia jesuítica. Tenemos aquí a nuestro querido hermano Oscar, que nos está acompañando. Pues decirle que, y para quien no conoce nuestra historia, que esto que vemos ahora ha costado mucho sacrificio, porque las primeras clases de nuestro colegio Santa Clara fueron en unos corredores abiertos. Nos llegaba el sur, llegaba el viento, chilchi, y donde tenían que repararse en los pequeños espacios que había alrededor de la iglesia. ¿Cómo llegaron los primeros estudiantes de Santa Clara? Con sus toquitos, con unos ladrillitos, a colocarse en ese pequeño sector que correspondía al kinder, primero, segundo y tercero de primaria. Y nuestras hermanas, que tenían un mes apenas de llegar a Santa Cruz, a San José, el idioma español no lo dominaban. Entonces, entre que ellas enseñaban a los niños y los niños también les enseñaban a ellas a hablar el idioma español. Una hermosa aventura y de mucho sacrificio. Nuestras hermanas llegaron, partieron el 23 de diciembre de 1948 del puerto de Génova, en la víspera de la Navidad. Y cuenta su María Luisa Monti, la superiora, cómo al partir el barco, ese corazón se estremeció de las ocho jóvenes misioneras, porque la partida de un misionero era casi siempre, hasta nunca más, dejar tu país, tu familia, tu tradición, tu cultura. Y bueno, tenemos varias de ellas que no volvieron a su patria. Tenemos aquí dos de las primeras que están en el cementerio enterrada, Sor Cresencia y Sor Vicente Aumoldi. No volvieron nunca más. El gran sacrificio que realizaron, no podemos describir las peripecias durante el viaje en barco. Estaban viajando en un barco que hacía el último viaje. Entonces, era un barco que ya no estaba tan nuevo ni tan cómodo. Y bueno, las hermanas no se quedaron con su dolor y tristeza desde la separación de su familia. Y al contrario, apenas comenzaron los primeros días de viaje, fueron a buscar a todos los migrantes que venían muchísimos de Italia, dejando igual su patria, su hogar, por venir a buscar días mejores en América. Y ellas fueron ya desde el viaje a consolar, a animar, a rezar el rosario, a buscar a los niños para dar alegría. Ya en el viaje, llegaron a Santos, Brasil, pasaron, miren la Navidad en pleno barco y atravesaron todo el territorio brasileño en el tren, la locomotora María Fumasa, hasta llegar a nuestro pueblo querido. Un tren a leña, no es como los que más o menos conocemos. Un tren a leña con muchas paradas, la vegetación, los animalitos, los bichos, el calor. Cuántos sacrificios para nuestras hermanas que venían, muchas de trabajar en Turín, en Saroma, en Roma. Dejarlo todo por venir a acudir a nuestro pueblo josesano y pueblo boliviano. Llegaron el 2 de febrero de 1949 en la fiesta de la Virgen. También lo primero que hicieron entrar a nuestra iglesia, cantarle a nuestra mamita, la Candelaria, acomodar unas piezas, era una sola pieza grande con tres camas. ¿Y ellas cuántas eran? Ocho. Entonces, el sacrificio fue desde el primer momento. Al mes fueron a Santa Cruz ver temas, documentos, el repaso del idioma y el reponer un poco la fuerza. Y cuando volvieron, la población salió a pedirle, por favor, necesitamos colegio, necesitamos formación para nuestros niños. Uno podría decir, ¿no? Bueno, hemos llegado de Italia, ¿dónde están las aulas? ¿Dónde están las pizarras? ¿Dónde está la dirección? ¿No? Estas valientes mujeres italianas entregadas comenzaron al mes de haber llegado. Si el 2 de febrero llegaron, pues los primeros días de marzo estaban inscribiendo, los primeros inscritos, 70 estudiantes. Ese año concluyó el colegio con 90 niños, desde el inicial hasta el tercero de primaria. No tenían pizarra, no tenían pupitres, no tenían mesas, no tenían libros, pero ellas cuentan como todas las noches repasaban las lecciones en español de todas las materias que ellas daban, junto a la profe Lolita, que fue la primera profesora laica que acompañó a las hermanas. Por lo demás, ellas tenían que dar todas las materias, desde educación física, gimnasia, inglés. Nos trajeron el nivel educativo de Europa a nuestro pueblo querido. Y no solo para San José, sino para todo el oriente boliviano, fueron las terceras religiosas que llegaron al territorio cruceño en la década del 49. Uno se puede imaginar que había muchas congregaciones, no estaba. La única era el Santa Ana, otra congregación y nosotras. Es decir, han sido pioneras en muchos sentidos. Y esas bases y fundamentos que han puesto con tanto sacrificio la primera hermana que muere, su crecencia morio, muere de avitaminosis, falta de nutrición. Por ello, las hermanas deben proveerse como una quinta, huertas, animalitos, para no morir de esa manera, sino venir a dar la vida enseñando y entregando todo. Y después de diez años, muere Sol Vicenta Ugoldi, que ha dejado no solo una huella de su muerte, ha dado mucha vida, la tenemos aquí con nosotros, reposando en nuestro campo santo. Y a raíz de su muerte, nació el Colegio Ugoldi. Y así sucesivamente, todo nuestro colegio y la formación y el apoyo a la delegación, la recibimos gracias a nuestro colegio. Entonces, nuestra historia es bella, es hermosa, no puedo detenerme a contar tantos detalles, simplemente sepamos que los fundamentos han sido entregados con mucho amor, con mucho sacrificio, y los frutos se ven hoy y estamos por ello muy agradecidos. Y con todos los profesores y profesoras que continúan llevando adelante esta obra. Y quiero mencionar, para no alargarme quizás con los datos históricos, de todo lo que el colegio ha logrado, no solo ir subiendo de niveles, empezó mixto el colegio, luego se logró que vengan los hermanos maristas para atender a la población masculina, luego tenemos el nacimiento de la educación técnica de adultos, del ETA, que cumple sus bodas de Zafiro también, y fuimos creciendo, creciendo de muchas maneras, como ustedes pueden observar. Pero tengo que mencionar, como hijas predilectas de nuestro colegio, a las vocaciones del Colegio Santa Clara. Tenemos cuatro religiosas que han comenzado desde el inicial San Francisco, han encontrado su vocación en el colegio y hoy son hermanas religiosas y consagradas. Sor María Goretti Llanos Salazar, Sor Cristina Chambi Zárate, Sor Candy Marileida Llanos, que son franciscanas angelinas, y Sor Maribel Llanos Salazar, que es salesiana. Se podrán dar cuenta que hay tres que llevan los mismos apellidos, son tres hermanas josesanas, que son religiosas y consagradas. Las vocaciones formadas en el Colegio Santa Clara, es decir, que han pasado un año o dos por nuestras aulas. Sor Natividad Alpiri, Sor Vicenta Irigoye, ambas hijas de esta tierra, Sor Sandra Méndez, aquí presente con nosotros, Sor Alicia Melgar, que después fue nuestra directora, Sor Mapi Ibáñez, de igual manera después fue nuestra directora, Sor Estela Aguayo, que es misionera en el África, Sor Cintia Ramos, que está aquí con nosotros, engalanando nuestra fiesta, Sor Gloria Fátima Franco, misionera en el África, Sor Rafaela Amaral, que es directora en el Clara Richie de Puerto, Sor María Emilia Céspedes, que es nuestra delegada para Bolivia Argentina, y Sor Deini Chubirú, que es misionera en la Argentina. Les pido que con un caluroso aplauso les demos ese merecido reconocimiento, y sin duda eso se lo debe a la formación que han recibido de ustedes, queridas profesoras, queridas directoras, el cariño y el amor de sus padres y de ustedes, para que esas vocaciones hayan podido nacer, florecer y dar mucho fruto como hasta el día de hoy. Gracias, perdonen si es tan breve, si no logro mencionar a todas las personas que debería, pero agradecida de todo corazón a nombre de la congregación, por el cariño que nos expresan, y que sigan muchos años más para el Colegio Santa Clara. Muchas gracias, paz y bien.